Continuamos entonces. Vamos a bajar el audio, por favor, dejemos atención. ¿Están viendo ya la pantalla? Sí, señor. Entonces, miremos, es una capacitación que él está haciendo en aspectos de seguridad, debe ser una persona que maneje muy bien este tema de la seguridad, que tiene mucho que ver con lo que tú preguntabas, Patricia, creo que eras tú de la cultura de la seguridad, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Gracias. Otro país ya, ya para el barrio hay que pedir permisos, decir cuánto va a estar, qué va a hacer, cuándo sale, otro país. Entonces, estos tres últimos puntos, descomposición social, violencia generalizada, perdió valores, afectó mucho o afecta mucho a la población juvenil, a los menores de edad. Muchos muchachitos, niños, hoy en día, han perdido muchos valores, y el adulto se dio cuenta que trabajar con menores de edad, en bandas delictivas, pues esos viven en bandas que dan prácticamente la actividad. Para ellos no hay leyes que los castiguen, no hay leyes para los adultos, pues para los menores de edad prácticamente son nulas. Entonces, el delincuente se dio cuenta que trabajar con niños, pues sus vivenes prácticamente van a quedar en la actividad. Y eso ya es un riesgo para nosotros. Sí. Hay unos casos que han impactado bastante en el país. Uno se dio viralizando el año pasado. Aquí en la localidad de Soacha se captura a un niño de 17 años, y le ha quitado la vida a 32 personas en modalidad sicariata, por 17 años. Su primer crimen lo cometió a los 11 años, y este año se captura en Buenaventura un niño de 12 años en una banda delincuencial que ha participado en 10 desmembramientos de personas en las casas de pique, con 12 años. Y así como esos dos casos, hay muchos casos que no han salido a la luz pública, pero que existen. Y estos niños que están comportando las balas de pique, son de alto riesgo. ¿Sí? Las amenazas a que estamos expuestos, ustedes ya nos dan algunos riesgos a que estamos expuestos en la calle. Secuestros, extorsión, saca, tracos, paseo millonario, feteo, accidentes de tránsito, muchos riesgos en la calle. Existen muchos riesgos. Las personas que trabajan en la calle, o que estamos saliendo constantemente de la calle, que en algún momento no hacemos, pues estamos expuestos a todos esos riesgos. Se han incluido los accidentes de tránsito, que sin ser venerados por un grupo violento, por un grupo armado de la ley, se considera una amenaza también. Diariamente en el país, diariamente en el país, pierden la vida aproximadamente 15 personas en accidentes de tránsito, todos los días. Hoy estamos a 25, lo más probable es de que lo que haya transcurrido el día y lo que quede ahora por la tarde, 15 hogares van a tener un ruto por la pérdida de un ser querido en un accidente de tránsito. Hoy va a morido, ya murió papá, mamá, hijo, hermano, amigo, algún conocido en un accidente de tránsito. Y en eso se ven involucradas mucho las motos. ¿Quién maneja motos? ¿Ustedes tienen claro el Código Nacional de Tránsito y Transporte? ¿Los partecistas? Muy recomendable leerlo, leerlo todo, preferiblemente todo. Saber interpretar las vías. Los protagonistas de todos estos problemas, pues, los grupos armados de la ley. Son los principales promotores de grupos juveniles, de bandas delincuenciales. Son los promotores de microtráfico, extorsión, secuestros, secuestros presos. Una cantidad de modalidades delictivas que nos afectan. Para estos grupos, pues, son importante, pues, que todos estos problemas se sigan presentando y sigan llegando. Porque esto deja plata. Hoy, o ayer, supuestamente, o ya se hizo un acuerdo con este grupo. Todos hemos sabido. Se hizo un grupo anteriormente con este, un acuerdo con este grupo. Pero ellos cambiaron de razón social. Ahora se llaman Macri. Macri. Siguen haciendo lo mismo. Ahí están los rastrófonos, los ciudadanos, los países, las águilas negras, la oficina, la empresa. Una cantidad de microtrupos que son derivados de estos personajes. Y que ahí, ahí, ellos van en fila. A ver ahora cómo se van a ayudar al nuevo grupo. Ya después de este, seguirá esto. Y ellos van a presionar mucho más con ataques, tanto en el campo como en la ciudad. Las perspectivas de la paz es bien complicado. Hay un grupo que opera actualmente, los llanos solitarios, se llama la FIAG. Fuerzas Irregulares Armadas de Colombia. Es un grupo nuevo. No le han dado mucha información, pero ya hay indicios de que están extorsionando a la gente, los llanos solitarios. Entonces, va a ser muy complicado estas situaciones. Bueno, pero hay algo que le gana a todo eso y es la corrupción. En cabeza de esos personajes. ¿Correcto? Aquí, desafortunadamente, nuestro país y la clase dirigente es muy dada a la corrupción. Pero lo peor de esto es que le estamos transmitiendo el ejemplo a los niños. Y eso sí es culpa nuestra. Los niños absorben todo lo que papito o mamita hace. Todo lo que los adultos hacen, ellos lo hacen. Y el niño en la vía pública es una personita muy vulnerable. Más que un adulto. El adulto puede medir tiempo, distancia. Un niño no, él llega a la gente y sigue derecho. Entonces, ponga usted a un niño frente a una mixta, a un tranquilerio, a una trastornita. ¿Cómo se ve? Es una criaturita en defensa. Entonces, a ellos hay que explicarles muy bien cómo cruzar una vía. Y nosotros, pues, la le dejemos. ¿Por dónde es recomendable cruzar la vía? Cérdidas. Atracan. Quedan lejos. Voy tarde. Las rampas, las escaleras. Una cantidad de cosas que la gente prefiere pasar por debajo. Es cierto que en la gran mayoría de puentes se presentan atracos. En Bogotá existen por lo menos 30 identificados de alto riesgo. Los niños que pierdan la bebida o sal queridos son bastante altos. Estos muchachos están dispuestos a todo. Vienen dispuestos a todo. Van por un objetivo fío, celular, plata, lo que sea. Y ante la menor reacción, ellos van a actuar violentamente. Aquí hay una situación que afecta mucho a la víctima. Y es cómo reacciona cada uno. ¿Ustedes tienen claro cómo van a actuar cuando Dios no lo quiera tengan un atraco? No. No sabemos. Nadie lo sabe. Ni en la no sabe cómo le va a actuar. Exactamente. Puede que ese día esté lleno de mal y hay reacciones violentamente. Puede que esté calmado y bueno, sí. ¿Cómo puede? Puede que puede quedar bloqueado. Sí. ¿Cierto? Para esto desafortunadamente no hay simulacos. Nadie me dirá. Hagamos un simulacos. Pues se puede hacer, pero no va a reaccionar. ¿Puedo decirlo? No. Entonces, estas situaciones tenemos que tener muy presente que la estrategia está en riesgo. Las bandas juveniles. Todas las bandas tienen un alias. Ustedes habrán escuchado. Los pascuales, los licitos, los diablos, los pitujos, los canecos, los calvos, los mudos, todos tienen apodos. Y estas bandas lo que están buscando es resurgir, dársela a conocer, que la gente los conozca. Y para eso se vuelven violentos, son muy violentos. Y aquí tienen una ayuda de la prensa radial, escrita y televisiva. ¿Compra usted el periódico en Cuba? Atracos, violaciones, oficinos, fotos, explícitas. Mataron a un anillo de tan córnos. Y los dos lo hicieron. Sí, escúrresa. Y los dos lo hicieron de televisión, también tienen ahora su franja amarillista. El patrullero de la noche. En octavo, ¿qué pasó mientras usted dormía? Los ojos de Juan Diego. Séptimo día. Mire usted eso y es sangre. Entonces, estas bandas, cuando tienen una víctima, usted puede entregar todas sus pertenencias, sino con la mínima resistencia. Si él le quiere hacer mal, no se lo hace. A ver si con eso salgo por el receno. Y voy cogiendo fama de que me va a andar más bravo. Estas situaciones son de alto riesgo. Ahora, las reacciones, ante una situación, una persona que está siendo atacada por cuatro o cinco muchachos, ¿qué puede hacer uno? Fuerza física suficiente. Las imágenes de Matrix en la vía real no existen. Entonces, esquivar las balanes no existen. Un proyectil de un revólver sale a 370 metros por segundo. ¿A qué hora se esquiva uno de esos? Es prácticamente imposible. Entonces, estar pendientes de que, hacernos a la idea de que ya una vez que esto hoy no lo quiera en un atraco, pues tengo que tratar de que esos segundos pasen lo más rápido posible. Preferiblemente a veces es mejor facilitar el atraco. Que esos segundos que estoy en riesgo pasen lo más rápido posible. Aquí hay el caso de una chica también. Ella entregó todas sus pertenencias sin oponer resistencia. Su cartera, sus arequitos, su cadenita, su reloj, su celular, todo. El delincuente le pegó una apuñalada en el hombro. Le cogieron siete puntos y le interesó un nervio. Simplemente por el gusto de hacerle el atraco. Ahora, si usted no lleva plata, está bien. Pero el malo si lleva, malo no llega. Entonces, siempre vamos a tener presente, tratar de que esos segundos pasen lo más rápido posible. La intolerancia es considerado también una gran amenaza. Nosotros somos intolerantes. Y ahora tenemos una frase muy de acá. ¿Cómo es? Usted no sabe quién soy yo. Pues todo el mundo anda con miedo porque yo no sé quién es. ¿Sí? Y eso es muy cierto. Ahora todo el mundo es amenaza. Todo el mundo es bravo. Todo el mundo es agresivo. Y eso ha terminado en riñas, en peleas y en pérdidas de vida. La gente está tomando justicia por sus propias manos. Y se ve muy, muy marcado en la costa atlántica, especialmente en Barranquilla. Allá, un muchacho recogen y una de las demás regalas. Ya se ve en Medellín, se ve en Cali, se ve aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque la policía generalmente para estos menores de edad, pues como hemos dicho al principio, no hay leyes. Entonces la gente prefiere cogerlos, darles una noticia y lo suelta. Ahorita hay una chica que está problemada porque cobió a un muchacho y le quitó la ropa a ese mojito. Ahí está, ahorita hay un problema, porque a los negros de edad. El personal que maneja el transporte humano son personas también bastante a veces agresivas, porque ellos están bajo mucho estrés, mucha tensión. Y en algún momento ellos reaccionan violentamente. ¿Tienen una pelea con un taxista? En un minuto tiene 30 taxistas más. Entonces llegan a la vida. Pero lo peor de todo, quitarlo en la vida con una camiseta de fútbol. Cada vez que hay clases, bueno, la policía creo que en ocho días, quise en ocho días. Hay clases. Lo más probable es que de pronto los muchachos van a perder la vida. Con la intolerancia a la vez. Incluso dentro de las mismas vacunas. Robos celulares. ¿A quién le ha robado celulares? ¿Casi todo? Sí. Ahora no. Bueno, ¿por qué robarán tantos celulares? ¿Por qué robarán tus celulares? ¿Por qué robarán tus celulares? Todos los terrenos van y se lo roban. Muchas veces cuando le roban a uno el celular no llegó. Lo pregunta uno, me robaron el celular esta mañana si ya llegó. ¿Por qué? No. 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 el Nokia y este es un teléfono muy bueno ¿no es un teléfono muy bueno? ¿se acuerdan? este teléfono la carga duraba 8 días, 7 días tenía una cobertura excelente bueno, con culebrita hoy en día estos teléfonos usan los cascarones para camuflar droga y venderle a la calle es muy común que estos teléfonos ahora guarden los palitos de droga y los vendan hay que tener cuidado en la calle, están vendiendo unos audífonos planos de cable plano, de colores para estos teléfonos escuché a muchachos la otra vez ofreciéndolos diciendo que estos audífonos son para teléfonos de gama pero vienen solamente en colores amarillo, rojo, azul, moradito lila, cruzadito ¿qué están haciendo ahí? en las circunstancias marcando la gente marcando la persona usted puede ir con su teléfono bien guardado allá en el último rincón pero lleva con sus cables rozados saben que ese es un teléfono fino entonces evitar eso dejemos los teléfonos originales ¿sí? ¿para qué es este numerito? asterisco, numerarse o señalar para el email para el email para traer el email recuperar el email ¿qué es el email? el email la cédula de cada teléfono el registro único de cada teléfono ¿todos ya tienen ese número? ¿sí? ok si alguien tiene un teléfono puede hacer el ejercicio marca asterisco, numerarse o sea, numerarse ¿ya todos lo tienen? ok hasta el 31 de agosto hay plazo para registrar sus teléfonos en su operador entonces ¿qué hace? pues una vez recuperamos ese número lo vamos a copiar aparte en caso de pérdida de mi celular o de robo llamo a mi operador y dicto el email ese número como 15 y ese número y lo reporto como robado ellos están en la obligación de bloquear el teléfono deben quedar bloqueados pero hay unos problemas todo sistema se puede desbloquear ahí ya muchos perdidos usted va a San Andresito allá se lo conectan a un software y se lo desbloquean 25 mil pesos los Galaxy 5 6 7 todo lo que es la línea Galaxy los iPhone creo que últimamente el Sony Xperia viene con un sistema que no permite desbloquear el teléfono son teléfonos seguros una vez bloqueado van a ir para sacar portos nomás el teléfono queda bloqueado por que mal entonces hay una hay una guerra entre buenos y malos hay quien bloquea quien y quien desbloquea quien pero lo mejor de ese reporte es de que ese reporte pasa también a la policía y allá si no hay forma de que lo saquen de que lo borren de que lo quiten quedó reportado la policía la policía tiene una gran base en coloque de todos los países suramericanos donde se van a usar la información y evitar que los teléfonos que se roban acá los vengan en otro país siempre la policía va a buscar que esos números no estén reportados por eso la importancia de hacer el reporte para que eso automáticamente pase a la policía no importa que después los desbloqueen fleteo clonación de tarjetas no ustedes les consignan perdón la pregunta todos tienen su tarjeta de bueno con qué frecuencia cambian claves hay que coger ese banco cambiar claves hay entidades bancarias que le exigen a uno el cambio de clave banco agrario lo hace banco de colombia con patria lo hace entonces cada tres cuatro meses cambia clave o no hay clave no depende de lo que sea el problema de las claves con nosotros es que somos predecibles con los números buscamos números que no se nos olviden entonces ponemos fecha nacimiento son los tres veinte y nacen veinte más uno dos tres cuatro cuatro ceros entonces esos números son predecibles número de la célula los números de la del celular o en el peor de los casos anotan la clave y la meten en el y esos cuatro numeritos ustedes los pueden mezclar los pueden cambiar los pueden tener números para toda la vida pero no busquen números tan predecibles ¿sí? el mayor riesgo de que nos clonen una tarjeta está en los cajeros automáticos a nosotros nos dieron la idea de que las tarjetas con chip son muy seguras ¿cierto? le dicen a uno vaya que le pongan el chip y es seguro aquí en Colombia hicieron la tarea a medias antes teníamos banda y nos pusieron chip pero nos dejaron la banda y en la banda está toda la decoración de la tarjeta entonces pues es un riesgo sobre todo en los cajeros cuando uno va a hacer una compra a un almacén de cadena y va a pagar con su tarjeta ¿han visto que la tarjeta entra hasta la mitad? ahí están leyendo el chip y esa es una transacción segura pero cuando usamos un cajero tenemos que introducir la tarjeta hasta el fondo y ahí es donde nos van a clonar la información de la tarjeta el delincuente tiene unos lectores de banda que los sobreponen sobre este y ahí es donde los humanos van a hacer evitar sacar dinero en cajeros que queden sobre la vía pública es de alto riesgo en los bancos existen estos personajes que se llaman fleteros ¿los han escuchado? los fleteros están divididos en tres grupos marcadores seguidores y recolectores cada uno tiene una función de un trabajo específico estas bandas están conformadas entre 30 40 y hasta 50 personas hay niños hay mujeres hay ancianos hay personas de la tercera edad hay hombres hay mujeres de todo y cada uno tiene un trabajo específico el marcador ¿qué hace? él es encargado de identificar a la víctima la persona que está retirando plata de la ventanilla o de caer el electrónico ¿cómo hace para saber que usted está sacando una suma de pronto considerable? hacerse un volvado a contar la tarde echar la plata entre sobres de manila gravísimo que le cuenten la plata en la maquinita que se oye por todo el pan se la cuentan tres veces peor ¿cómo nos marcan? ya no nos están poniendo un pico de esquiza en la espalda un hilito rojo están utilizando otras técnicas para marcar la gente por ejemplo pedirle a alguien por la hora usted hace así y ya quedó marcado pedirle a prestado un efero son formas que uno en la vida porque ya en el que no es pero hay que son formas de marcar la gente ¿quién recibe esa información? el seguidor el seguidor muchas veces se encuentra centrado en el lobby del banco o frente al banco mirando hacia adentro a qué persona es la que marca una vez la víctima sale del banco el marcador tiene la oportunidad el seguidor tiene la oportunidad de tomarte a todos de escribirlo cómo está vestido dónde llegó la plata qué la hizo esa información viene al recolector que es el encargado de cometer el atraco finalmente los personas van generalmente en monos van armados tienen identificada la víctima aquí no vale decir que es que yo no tengo plata que yo no fui ya lo tienen identificado así funcionan estas bandas y han capturado bastantes personas de estos que nos han pasado paseo millonario otro riesgo y otra modalidad que es frecuente ahora en todo el país utilizan taxis robados taxis clonados o taxis gemeliados cómo operan estas bandas generalmente ellos tienen un tercer vehículo o un tercer grupo que es el que intercepta al taxi la víctima es abordada por las dos puertas y es robada en el taxi o es conducida a los cajeros para que saquen todo el dinero que tengan de sus cuentas tengan especial cuidado y no es recomendable tomar taxis en la noche que vengan con el asiento delantero hacia adelante desde el patio que llamamos en vez de lo echan hacia adelante debajo de esos espaldales se han escondido muchachos con armas blancas que atracan a los pasajeros a una usuaria a una usuaria le da un muchachito metiendo el baúl ella se subió en la derecha y le puso un cuchillo en el cuello una vez la atracaron ¿cómo se llama esta matita? borrachero muy bien borrachero o cangado sabanero se da aquí en tierra fría en los argentinos uno la ve por ahí viene en color salmón color blanco color amarillo tres colores esa es la campanita y esta es su semilla de esa semilla se saca la materia prima para sacar la escoporabina o lo que se llama la voluntad esa semilla tiene un efecto especial sobre el sistema nervioso y es dejar a la persona sin voluntad queda sin voluntad si yo le digo camina en la casa saca el teléfono usted va a la casa y saca el teléfono camina al barco y saca plata o se le va al barco saca la plata y me la entrega no tiene voluntad es un efecto muy grado sobre el sistema nervioso el efecto a una persona le puede durar hasta 72 horas casi 3 días se le hace una laguna que no va a recordar absolutamente nada en algunas personas deja secuelas en otras es suministrada por vía oral vía respiratorias o incluso por vía tutaria por la piel los síntomas sensación de mareo y visión borrosa por eso la vía más utilizada para las insumidoras como la vida es el trago las bebidas apólicas porque los síntomas son muy parecidos además esta droga no tiene sabor ni tiene honor lo que la hace mucho más peligrosa hace efecto tan pronto entre las torrentes aquí se empieza a sentir este mareado y no recordó más hasta 3 días después a las mujeres especialmente tengan especial cuidado en la calle no se dejen evitar cremas perfumes no reciban esas tiritas que a veces ofrecen con perfumes en centros comerciales en la calle rechacen eso no se fronden eso en la piel en los taxis eviten leer revistas estén atentas si el conductor sacude trapos valletillas dentro del vehículo nadie le ha dado que por qué no le hace efecto al conductor resulta que ellos se echan vaselina en las fosas nasales para que ese polvillo no le entre a ellos no es que cada vez que van a tomar taxa hay que echarse la vaselina descanso absoluto reposo absoluto suero y diuréticos para eliminar polarina todas las toxinas el exceso de escopolamina puede causar un aporte o dejar la persona en coma bueno el delincuente conviene blancos fáciles de atacar de todo mujeres ancianos niños discapacitados borrachitos extranjeros de todo esta es su arma preferida ¿cómo se llama esa arma? una patecada una patecada muy bien la cuatro huecos y el pico en oro tiene varios nombres le dicen cuatro huecos porque en la cancha tiene cuatro huecos no es que le hagan a uno cuatro huecos esa es acerada acerada realmente esas hojas vienen en acero ¿qué pasa con el acero? al producir una herida en la celula produce un efecto que se llama herida seca o herida limpia y es que no deja hemorragia externa sino interna el acero tiene esa entonces las heridas van a quedar una puñalada queda como un resguido todo queda la hemorragia va hacia adentro también utilizan punzones con pillas largas en acero y eso queda como un huequito uno dice no me pasó nada y no estaba la hemorragia va hacia adentro es muy peligroso estas armas son de fácil adquisición ustedes las consiguen en la calle en andenes en carreterías en acciones deportivos no tienen restricción dependiendo la posición como tenga en el arma yo puedo prever si tengo algún conocimiento por donde voy a ser atacada en esa posición por donde va a ser atacada la venta así por encima exacto entonces las partes que me van a ver puedo verme afectado de la cintura hacia arriba si la tiene en esa posición por donde va a ser atacada las dos debajo exactamente las piernas un conductor de tres mil años perdió la vida aquí por defender a dos chicas que le dijeron atacar por la mañana 45 años este bajo el puente de la 68 con albián dorado le pegaron la puñalada en la pierna le perforaron la femoral y se desangró ahí no alcanzó a llegar a apelarse el cuerpo humano tiene 5.5 litros 6 litros de sangre eso por la femoral se va en minutos la presión con que bota la sangre la femoral alcanza los dos metros mucha la presión y eso se desangra en un momento fuga de información de esto hay una capacitación completa hay muchas formas de fuga de información tanto accidental como intencional nosotros recomendamos mucho esta capacitación para empresas porque en muchas veces por la empresa o uno transmite información afuera que de pronto debe ser confidencial para la empresa hay muchas formas muchas formas aquí tenemos cuatro nomás basuras por las basuras se va mucho mucha información hagan de pronto un ejercicio aquí en la empresa cojan una una canelita esta y miren lo que hay ahí van a encontrar rojas arrugadas pero esas rojas se hablan ahí encuentran firmas logos números de cédula listado de clientes mucha información teléfonos natural nombre de personas herencia entonces siempre se recomienda que las empresas tengan un picador de papel un destrozador igual ese papel que se va a reciclar lo tienen que picar lo mueven y lo licuan se traigan uno picado preferiblemente y en la casa todo lo que vayamos a votar donde estemos a hacer la firma todo eso piquemos el suero de la verdad tiene otra facultad que es hacer perder la capacidad audio-viva a medida que usted toma pierde capacidad audio-viva lo que hace que las personas que suban el volumen al radio o empiece a hablar más duro pase por usted en una tienda a las 1 de la mañana es una gritería entre así ya está todo gritando por eso se pierde capacidad y uno no sabe quién lo está escuchando utilizar carnet en la calle ustedes utilizan carnet no se la encuentro han visto por acá en el centro en el chaco y todo a la hora del almuerzo la pinta para ir a gozar sin saco carnet el resto y el centro de la mano la pinta para ir a gozar qué información le saca a usted un delincuente aparte de la información que tenga en el carnet él asume que usted trabaja en una empresa grande tiene un horario de entrada y de salida finas tiene sueldo primas bonificaciones vacaciones debe tener una carneta débito por lo menos una crédito y lo identifica físicamente como la persona que trabaja en esa empresa ¿quién lo ha escuchado? ¿ya lo ha escuchado? ¿tú también? ¿ya fueron allá? se están reuniendo se reúnen en la treinta con américas treinta con américas ahí detrás donde queda una cachabilidad ahí detrás hay unos salones y hay una iglesia cristiana cristiana creo que es pase usted a las cinco de la tarde seis de la tarde eso es así de gente todo el mundo va a ver a quién meten a ver quién lleva la práctica porque ellos necesitan recuperar su plata eso no es más que una pirata tarde o temprano eso va con la sal eso se cae entonces son nueva humanidad de treinta enseñadas para matar ese es el objetivo principal desde el arco y la flecha cuando apareció el primer hombre ya con el garrote y que mató el burro hasta el arma más moderna ha evolucionado mucho pero el objetivo sigue siendo el mismo matar las armas de fuego son de mucho cuidado hay que saber las manipular las personas que las portan deben ser responsables en su forma y en su manipulación para finalizar nunca demonizado siempre alertas una cosa es sentir miedo mostrar miedo y otra cosa es estar alertas por eso en la calle nos queda menos de un minuto nos queda menos de un minuto ahorita cuando ingresemos nuevamente hacemos los comentarios al respecto de esta de esta de este video de seguridad entonces ya nos volvemos a ver ¿ok? muchas gracias ya regresamos y la no 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 no